¿Cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito lunes. A ver, no me equivoco el día. Siempre me equivoco. Aquí saludándolos, deseándolos que pasen un bonito y precioso día, que en el día de su trabajo se encuentren corto, que no se cansen, que Dios les dé su fuerza y fortaleza para que puedan sobrellevar el día y sobre todas las adversidades de la vida. En el nombre de Jesús les deseo un bonito y precioso día y bendecido. Y aquí, trayéndoles humildemente unas tortillas, unas tostadas. ¿Cómo se llaman? Tortillas tostadas, pero para los que hablan inglés. Tortillas, no lo encuentro en inglés. Y vamos a hacer unos ricos y deliciosos huevitos estrellados. Y haciendo nuestro cafecito. Y les doy, agradeciéndoles a que me acompañen a preparar este rico y delicioso desayuno. Vamos a hacer unos huevitos estrellados y los vamos a poner ahí en la tostada. Con su cremita, porque no tengo queso. Voy a ver si tengo ahí quesito rallado. Lo ponemos encima. La tortilla es muy buena para la fibra. Solo frita, no se la recomiendo, porque a la mayoría de las personas porque son las que padecemos de colesterol y todo eso, pero déjenme decirles que yo he encontrado la manera de poder disfrutarlas, conectándome con el Señor, con mi Dios Todopoderoso. Y tratando de tomar agüita, también. Estamos haciendo una tortita de huevo, también. Miren qué sabrosa. Va a salir de allí. Una tortita de huevo con su chilito, cilantro. Llevan jalapeño, creo, ¿verdad? Llevan jalapeño, cilantro, salita, sal y pimienta. Ajá, para todo aquel que quiera hacerlo. Ya, para que si se le antoja, ya podemos realizarla. Ajá. Para poder comer un rico y delicioso desayuno. Fácil, rico y económico. Ajá. Aquí nos estamos ahorrando aproximadamente unos 12, 15 dólares para el desayuno. Va. Miren, dale, dale, dale ahí. ¿Va, Juanita? Y espero bañarme, maquillarme. Mis amigos saben que a veces sí tanto así. Ajá, miren qué sabrosas. Con frijolitos, dicen. Pero no hemos cocido frijoles. En el nombre de Jesús vamos a ver si encontramos por ahí frijoles. Y vamos a poner. Ajá. Esa tortita está. Yo no hago tortitas de esas porque ayer hice una de camarón. El huevo, el camarón con huevo. Y ahora quiero solamente el huevo estrellado. Yo creo que quizás sí vamos a hacer unas más. El huevo estrellado con la tostada. No lo quiero muy pesado el desayuno. Por eso. Este es un rico y delicioso desayuno latino. Mexicano, dicen. Latino, porque también los salvadoreños lo disfrutamos. Ajá, todos los latinos. No lo voy a quemar. Yo creo que es un poquito. Aquí estamos preparando nuestros alimentos. Y quise compartirlos con ustedes. Como siempre. Porque son cositas sencillas y deliciosas. Ajá. Vamos a ir preparando nuestros huevitos y el café. Vamos a un poquito de zapato. Vamos a colocar por acá el teléfono. Espero que no se vaya a tener accidente. El vaso está pegando, vamos a agarrar si se puede hacer. Miren como queda. Miren las tortillas, estamos viendo aquí nuestras postadas, es deliciosa y quedó bonita. Ya está preparada la rica y deliciosa tortita de apio. Estamos cocinando, ideando, es torta de apio y cilantro. Apio con cilantro. Apio con cilantro. Vamos a agarrar el juego aquí amigas y amigos, miren. Pueden estar viendo la torta. Ya todos les enseño ahí porque gracias que me salvó. Y es en vivo y en directo. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar aquí las tortitas. Aquí están las tostadas para que las acompañemos. Se acompañen. Yo voy a dejar estrellado. Y bueno, aquí mostrándoles la tortita. Es de apio con un perejil Cilantro Apio, cilantro Lleva apio, cilantro y jalapeño Tomatito Y cebolla Cinco ingredientes y bien nutritiva Aquí adiós anemia Adiós colesterol, adiós todo lo malo ¿Verdad? Vamos a colocar por acá Adiós todo lo malo Y seguimos Con la Frita de las tortillas La penita agarra llama, ¿va? Sí Por eso me gusta mantener a mí de eso Para dar una margencia Esto está conmigo ahorita ¿Quién va? Estoy empezando a mirar por el Espíritu Santo según Algo me dice así, ya sabe, ayuda Gracias Señor Y ya seguimos con las tostadas Vamos a echar una sal para la tortillita Y ya seguimos con las tostadas Vamos a echarle Vamos a echarle Aquí quizás toma usted ¿Y esa tomó usted quizás? Sí ¿También? ¿Se la deja? Esa es mi medida y la de Rosita Ah, pues me refiero a este de la ropa Está limpita ¿Se va a tomar ahora? No sé ¿Cómo hay? No, cupo Yo y mis amigos saben de que Que esta sopa tenía Pero hoy no puedo comprar A mi gusto como las cargo ahí Ya saben que no tengo un lugar fijo ahorita Y gracias aquí a la familia Y gracias a la familia Y gracias a la familia Y gracias a la familia En la calle Si quiere le pongo agüita para café Para usted Y esa porción no todo No le gusta Bueno, voy a preguntar a ver si quiere uno A un cafecito a mi amiga Amigas y amigos, ok Vamos a ir friendo nuestros huevos Para terminar el platito Miren como van Vamos preparando Voy a ir preparando mi cafecito Voy a ir haciendo mis huevitos Para ir terminando el video Amigas y amigos Para que no Que salga muy largo, ok Amigas y amigos Vamos a dar tres huevitos Y saluditos allá a los mercados del Salvador Yo veo que allá donde ya fui Y rapidito echan ahí los huevitos Y bien rico los hace rapidito Qué profesional, ¿verdad? Profesionalísimo Voy a echarle salita a los huevitos Yo aquí no, solamente por compartir con ustedes, amigos y amigos Nuestro rico y delicioso desayuno ¿Qué? ¿Qué? Si te gusta le voy a poner su pimentita, para evitar calorías no le voy a poner pimienta. Saludito en los mercados de El Salvador, de toda Latinoamérica, allá hacen profesionales todos ricos y deliciosos huevitos, huevos rancheros hacen, porque abundan con los tomates, ¿sabes? Yo ahorita porque lo quiero acompañar esto con unas tostadas y si lo hago en la salsa, se aguada la tostada, por eso no quiero. Ahora no quiero hacer los rancheros, ¿ok? Ya no le pongo más aceite porque no los quiero secos, duros. Los quiero, ¿cómo se llama? Aguajitos. Vamos a sacar nuestros huevitos. Vamos buscando esa, andaba ya, pero mire, Dios me dio esta. Debería. Ahí se quiere, va a rastro para acá. Gracias. ¿Quieres un huevo de? No, ya tiene suficiente. Ahí tostadas. Con esos tres, cuatro que ganan. No sé por qué me arde, pienso el estómago. Oh, aguita tome primero antes. Vamos a ver si quiere, mi amiga, uno, un huevito. Sí, se la saco mejor, ¿verdad? Aguela. Ajá. Se le gusta. Como ahí está, ¿no? Sí, no lo cuento. Sí, hombre. Este plato lo voy a dejar ahí, mire, porque lo voy a lavar. Aquí lo voy a poner ahí, su tostada. Miren, mis amigas y amigos. Voy a apujar a ver. Miren, mis amigas y amigos. 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 Bueno mis amigos y amigos Y este plato ya está Ahora solamente venimos Y lo decoramos En este caso si quiere ponerle cremita Pero mucha, mucha aceitito Mucha grasa se acumula Este es un poquito nomás de queso parmesano Parmesan cheese Y hay frijolitos Se puede hacer la tostada de frijolitos También hay más tostadas Miren que rico Si guste le puede poner unos frijolitos De adorno dicen ahí Pero no sé Se llama tostada Sala innovation Lleva su jalapeño La quiere con frijolitos O sin frijolitos Miren Con frijolitos dicen Para rancheras Vamos a comer los rancheros Bueno mis amigos y amigos Con esta imagen me despido Que Dios me lo guarde Me lo bendiga Y hasta el próximo video Y no olviden hacer bien Sin mirar a quien Y que todos tengan un bonito Y precioso Y feliz día Feliz Comienzo de semana Bye bye Happy Monday Bye bye